¡Suscríbete al canal! El segundo out del inning Loponcho y Leones en la temporada regular Se metió debajo y es dominado La espera Vladimir Guerrero Y calienta El batazo por el medio del terreno La bola siguió de hit para Franchi Cordero Llega el primer imparable de los Leones Aquí viene Kubiak Lanzamiento le hizo swing Y no encontró nada Es ponchado Gary Sánchez para el primer out del inning Loponcho y Marichal Sullivan saca rodado fuerte por el medio del terreno La bola siguió de hit al prado central Salvaje el picheo La bola se escapó hacia atrás Y va a llegar a segunda sin problemas Sullivan Ahora está en posición anotadora El batazo al prado izquierdo Ya la espera el jardinero Y se la lleva sin problemas para el segundo out del inning Lanzamiento Puello saca línea de hit al prado izquierdo Cortó rápido a Dújar Enviaron al plato a Sullivan Va el disparo y la cortó el primera base Anotó Sullivan Sencillo remolcador para César Puello Fuerte el batazo por el short La tiene Guzmán Largo a primera Y los retira por la vía 63 Para Jamaica Navajo Lanzamiento le hizo swing Y no encontró nada Jamaica El batazo fuerte al prado izquierdo La bola picó en zona buena Y se va a empatar el juego Ya anotó Rubén Sosa Va rumbo a segunda Gary Sánchez Candelario está sacando Batazo de Fly Que ya la busca el jardinero César Puello Ahora viene hacia adelante Y la captura para el tercer out del inning Strike Quiantado y esponchado Al primer picheo Adames es dominado Con elevado fácil al prado izquierdo Espera Francha Y la captura para el primer out del Reparado Cubia El batazo por segunda La maneja muy bien Castillo Por la vía 43 El tercer out del inning A ser lanzador Bajita la cuarta mala Muy cerca Crédito a César Puello Que va rumbo a primera Por boleto Para el equipo Escarlanda Strike Quiantado y esponchado Rubén Sosa Para el segundo out del inning Jodado a tercera Al primer lanzamiento Navajo está sacando Batazo de Fly Profundo Por el jardín izquierdo Atrás la bola Enorme Yamaico Navarro Se fue para la calle Y los toros Los toros Los increíbles toros Ahora están ganando Tres carreras por una Sánchez saca batazo corto Al prado derecho Ya la espera César Puello Viene hacia adelante ahora Y se la lleva El rodado A la izquierda El torpedero La tiene Guzmán Rápido a primera Y los retira Por la vía 63 Segundo Tercero Cuarto La miniserie Quienes serían Buena jugada Ahí metió el brazo De nuevo Falló Puey Línea fuerte Al prado izquierdo La bola pica De Hiti Va a ser un extravase Para Derlin Rodríguez Corta el jardinero Y llegó fácil Al intermediario Como mencionamos Línea fuerte Entre el right Center La va buscando rápidamente La perdió Y hacia el Puey Dobló de primera Va para segunda El disparo No la pudo Retener El intermediario La bola se escapó Y todo el mundo Está aquí Viene el derecho Lanzamiento Gregori saca Elevado Que la busca Rápidamente El jardinero Izquierdo Sigue buscando Y se la lleva En zona foul Viene de tercera Al plato Y anota Berlín Rodríguez Lanzamiento Bajita Llegó la cuarta Mala Negoció el boleto Florial Y va rumbo A primera Por transferencia Lanzamiento Está sacando Elevadito Que la busca El torpedero Joseph Rosa Se coloca debajo De ella Y la captura Para el Lanzamiento Línea profunda Por el jardín central La va buscando Rápidamente Liberato Sigue buscando Y se la lleva Del octavo Le pegó Le pegó Y va rumbo A primera Representa el empate Iván Castillo Interrumpida Bueno Batazo fuerte Por el jardín central La va buscando Rubén Sosa Lo bañó en claro La bola choca De un bando Contra la pared Va por tercera El corredor de primera Doblo Y viene al plato Y anotó Iván Castillo Doble a la pared Para el paredón central De Ranchi Cordero Y los leones Se empatan El juego a tres Es el partido Vladi al primer picheo Saca línea De gil al plato Izquierdo Se queda en tercera Franchi En primera Vladi Jr. Lanzamiento Rodado fuerte La tiene Navarro Va por segunda Un out De vuelta Primera Seifo en primera Anotó Viene hacia adelante Viene hacia adelante Liberato Se la dejó A Franchi El lanzamiento Línea De gil Al plato central Cortó Liberato Viene al plato Bruján El disparo La cortó El primera base Y atrapan A Christian Adames Que dio El rodado Por el medio Del terreno La atacó Muy bien Joseph Ross El disparo A primera Y lo retira Por la vía 63 Le quitó Y lo vio pasar El cambio De velocidad Y es ponchado Abrán Almonte Preparado Rodney El lanzamiento De frente Al lanzador Fácil El disparo A primera Por la vía 13 Bajita La cuarta Mala Rendifo Va rumbo A primera Por boleto Preparado Núñez Lanzamiento El batazo Corto Al plato izquierdo Viene hacia adelante Franchi Sigue buscando Y se la llevó Extra Extraordinaria jugada De Franchi Cordero Para el primer Autelírico Lanzamiento Rodado Que la maneja Muy bien Y han atrapado A Jamaica Le pasa Al tercera Ahora la tiene Segunda base La persigue Y luego Finalmente lo tocó Lanzamiento Batazo corto Al plato derecho La busca Rápidamente Floreal La bola pica De hit Anota desde la segunda Floreal Viene el disparo Innecesario Y llegó hasta la segunda Por allá Al primer Historia Para el conjunto De los toros Ocho carreras Por cuatro De la altura Que la herramienta De la vuelta De la vuelta Con el De la vuelta De la vuelta La vuelta ¡Gracias!